Continuamos para indicarles que la policía brindó un informe de lo actuado hasta el momento respecto a las investigaciones y detenidos por el desfalco a la cooperativa Cotas, donde se detallan detenidos y operativos en diferentes lugares. Tenemos un prófugo de momento, el señor Windenbaka Justiniano, gerente propietario de Media Market. Allanamientos a domicilios, hemos realizado a seis domicilios, a las oficinas de Cota, a la empresa Media Market, a la empresa Urzacom, a la Quinta Candelaria, a la Quinta de Uiden, ubicada en la Comunidad Santa Rosita, en la provincia de Guarnes, y al domicilio de Windenbaka Parado, ubicado en el barrio Urbarí, calle Guareí. Es decir, hemos ido a su turno realizando varios allanamientos que nos van a permitir colectar abundante documentación. Pero además, lo curioso de todo, ustedes dirán, ¿por qué están colectando televisores? Precisamente, colectamos televisores como elementos criminosos para establecer el número de serie que tienen cada uno de ellos, y si estos sí salieron del proveedor es Dajer. Hoy tenemos cuatro personas con detención preventiva, un aprendido, el presidente, el señor Iván Nicolás Uribe Rivero, en quien hemos encontrado suficientes elementos de convicción que establecen su participación en este millonario hecho delictivo. Con detención domiciliaria, la señora María Margot Hinojosa Saavedra, el exgerente de auditoría. Y el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pide que la investigación conduzca a los responsables del desfalco de cotas y no se dañe a la cooperativa que tanto le costó al pueblo cruceño. Es importante que todas las investigaciones que realice el Ministerio Público y también las decisiones que tome la justicia tienen que ser transparentes. Todo lo que haya decidido tanto el Ministerio Público como la justicia tiene que ir en función de lo que está esperando el pueblo y lo que refleja la justicia real que nosotros estamos esperando para que los cruceños podamos tener la tranquilidad de que se está haciendo una investigación objetiva y está reflejando la verdad histórica de los hechos. ¿El sistema que afecta a... Bueno, claro que sí, el sistema cooperativo es un sistema que el pueblo cruceño ha surgido, ha logrado obtener un sistema realmente espectacular y es obviamente esfuerzo del pueblo, es el reflejo de ese sacrificio del pueblo porque el Estado nunca nos regaló nada, por lo tanto todo lo que los cruceños han generado a través del tiempo es necesario que sea respetado.